Hola que tal, bienvenidos a GeoAnimal Estoy seguro que va a ser de mucho beneficio para muchos animales por supuesto pero también para muchas personas que queremos a los animales Y pues en esta ocasión, en esta ocasión Pues les quiero contar, esta noticia está muy muy padrísima Yo creo que hay más de uno, nos vamos a emocionar con esto al escucharlo La verdad está muy muy hermosísima Bueno para mí no tiene palabras lo que está haciendo este señor Que es el presidente, este es el presidente del Salvador, Nayib Bukele Así se llama este presidente Y está construyendo un hospital veterinario público Y eso no es todo, eso no es todo, no es todo La noticia, la emoción que yo tengo al saberlo Y eso que pues no, no estoy de allá Pero me da muchísima emoción porque Va a cobrar 25 centavos Cualquier tipo de, por lo que lleves a tu animal 25 centavos Y pues aquí les dejo uno para que oigan Lo que ahora sí que no les diga yo, no les cuente Él, para que oigan lo que él ha dicho Estoy seguro que va a ser de mucho beneficio para muchos animales por supuesto Pero también para muchas personas que queremos a los animales 12 consultorios básicos 4 consultorios de emergencia 4 quirófanos Área de rehabilitación Aislamientos Hospitalizaciones Recuperación Peluquería 7 oficinas 14 puestos de coworking Laboratorio 2 salones de clases Un auditorio Y un lugar de imágenes Va a cobrar 25 centavos Por cualquier tratamiento Incluyendo cirugías Incluyendo Todo tratamiento Cualquiera No importa si es el más barato o es el más caro El hospital va a tener rehabilitación Va a tener Cirugías Rayos X Y todo Va a costar 25 centavos Vamos a presentar a la asamblea legislativa A través del ministerio de agricultura y ganadería Una ley de bienestar animal Que va A tener sanciones contra el maltrato animal Van a haber campañas masivas de adopción Campañas de esterilización y castración Y asistencia veterinaria accesible Que básicamente es lo que da este hospital veterinario Y pues en su hospital Bueno en ese hospital que va por inaugurar Están en construcción apenas Van a hacer 384 consultas 128 Ahora si que emergencias Van a atender 128 emergencias 64 cirugías Y pues esto es En el transcurso de De un día Todo esto va a haber O sea que va a haber un buen Un buen de Ahora si que va a estar Muy muy bien equipado Este hospital Muy 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 hermoso La verdad Estoy muy emocionado al escuchar esto Al saber esta noticia De verdad me encanta Ahora si que Saludos Al presidente de allá Lo tuviera en frente de mi Le doy un abrazo al señor Muchísimas gracias en verdad Por esto que está haciendo Por los animalitos Gracias Por mi yo le doy Gracias Muchísimas gracias Y ahora si que Un abracisimo Un abracisimo De verdad Y lo mejor Para Para la gente De allá Porque pues si La verdad que luego No tenemos Ahora si que La economía Para poder este Llevar a nuestros animalitos A algún veterinario Y pues a este hospital Pues les va a caer Ahora si que De pelos Muy bien Muchísimas felicidades Y pues eso es todo Lo del video Que quería enseñarles Esta noticia Que A mi me encantó Me fascinó Y no me agradó Está hermosísimo esto No la verdad que si Se voló la barda Con esto Pues Sin más Llegamos al final De este video Muchísimas gracias 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 A todos ustedes Que se están suscribiendo Muchísimas Muchísimas gracias Y nos vemos En la próxima Bye Chau 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 Chau